No importa que le tengas fe, pero tener fe, recuperar la fe por sobre todas las cosas, sigue esta canción con todo mi corazón y mi alegría. Mezcla la arena y los peces, quiero estar listo para el mundo, ser el mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme, soy una isla fuera de sí. Un gran incendio de vidrios, donde el mar es espejo del sol, donde el sol es espejo del mar. Y yo me despejo, yo me despejo, antes de que empiece enero, y todo vuelva a empezar. Estoy peinando mis pies, cuidando lunas y rincones, el agua en punta de pies. Pega perla a los talones, quiero estar listo para el mundo, ser el mundo listo para mí. Soy una isla fuera de mí, vos no salgas a buscarme, soy una isla fuera de sí. Un gran incendio de vidrios, donde el mar es espejo del sol, donde el sol es espejo del mar. Y yo me despejo, yo me despejo, antes de que empiece enero, y todo vuelva a empezar. Ah, 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 ah Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Gastón.